Volvimos, acá estamos, vos sabés que... ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Tata. A veces no entiendo la seña, ¿viste? Había muchas señas atrás. No sé si están haciendo magia. Creo que era con que nos callemos. Así tenía que habernos hecho y bien, pero lo entendimos, lo entendimos, nos callamos. Ni hablar. Siguimos los deberes. Arrancamos el último mes del año. Es verdad. ¿Y? Ya estamos en diciembre. ¿Cómo viene? Y acá estamos, justamente, primeros días del mes de diciembre, el segundo día hábil del mes, así que la gente ya comienza a pasar por la oficina. ¿Y cuándo cobro, Caro? ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo le preguntan a las chicas? ¿Cuál es mi día? ¿Cuándo el aguinaldo? ¿Por qué me cambiaron la fecha de pago? Tata me dice. Preguntale a esta chica cuando vaya, porque aparte me dijeron. ¿Sí? Preguntale a esta chica cuando vaya, ¿por qué me cambiaron la fecha de pago? Creo que cobraba el 20 y cobro el 24. En realidad tiene que ver mes a mes, de acuerdo a la cantidad de días hábiles que tiene al mes. Claro, claro. Porque obviamente dependemos mucho de eso. Exacto. Como los primeros 5 días hábiles del mes cobran las pensiones no contributivas, por ejemplo, ¿qué nos pasa esta semana? Nosotros recién, los primeros 5 días hábiles del mes se cumplen jueves. Claro. Y el viernes es feriado. Así que, claro. De las jubilaciones, que ahora lo vamos a ver cuando empiece a pasar la plaquita acá, los chicos de producción. jubilaciones, las jubilaciones comienzan el día 11 a pagarse. El otro lunes. Exactamente. Entonces ya se pierde un montón de días. Ahí está un poquito la placa, comienza con el anuncio del calendario de pagos. ¿Sí? Siempre tenemos en cuenta que jubilaciones y todo lo que tiene que ver con salarios, se cobra, comienza el mismo día. Pero ahí tenemos. ¿Cuándo comienza el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones? El 11 de diciembre. Claro, cuando nos ponemos a pensar, la gente que te dice, y pasaron 11 días, ¿por qué no empezaron antes? Pero días hábiles tuvimos 5 nada más. Claro, claro. Es así. Entre el 1 de diciembre y el 11, solo 5 días hábiles. Entonces ahí cobran, de acuerdo a terminación del documento, las pensiones no contributivas por invalidez. Ahí está. Entonces, todos los demás beneficios los podemos pagar después del 11. Jubilaciones y pensiones, y como dice la placa que estamos viendo ahora, todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Exacto. Tanto a trabajadores y trabajadoras registrados como a Asignación Universal. No trajimos, usamos siempre el mismo calendario porque es idéntico. Pero, ¿qué sucede? Bueno, claro, se termina bastante atrás ese calendario. Por ejemplo, el 22 de diciembre va a terminar de cobrar todo aquel jubilado y pensionado que solamente tiene una mínima. ¿Qué es lo que pasa? Todos aquellos que tienen más de un beneficio, sobre todo las personas que son viudas, tienen dos beneficios. Al tener dos beneficios, no entran en el primer calendario, entran en el segundo calendario. Y el segundo calendario comienza, sí, seguro después de la fiesta, porque el 24 de diciembre es feriado. Sí, entonces... ¿El 24 es feriado? El 24 de diciembre es sábado. Ah, claro. 24, 25, exacto, tenés razón. Entonces, claro, van a estar cobrando recién la otra semana. Eso es lo que sucede, ¿sí? Obviamente el calendario cuando hay tantos feriados se acorta porque siempre tienen que cobrar dentro del mes. Claro. De eso no hay ninguna duda. Porque después al otro fin de semana, Tato, otra vez. 30 es sábado y 31 es domingo. El primero de enero cae lunes. No podemos pagar diciembre en enero, con lo cual se achica un poco el calendario final de jubilaciones y pensiones para que todos cobren antes del 29 de diciembre. Lo que sí que van a cobrar todos es el mes y el aguinaldo. Por supuesto. En el mismo momento que cobran su jubilación, te digo más, en el recibo de sueldo detallado de la jubilación, tienen dentro del recibo el aguinaldo. Es decir, no es que vienen un recibito aparte, también importante decirlo. Sí, ni hablar. Que no lo busquen. En algún momento vino separado. Sí. Como por ahí nos vienen los trabajadores en relación de dependencia. Claro, exacto. Que viene por un lado el sueldo del mes y por otro aguinaldo. Acá no, acá los jubilados y pensionados dentro del mismo recibo de haberes tienen lo que tiene que ver con el aguinaldo. Lo que viene aparte en este mes es, para que lo busquen y lo revisen, el bono de 55.000 pesos para aquellos que tienen la mínima y el refuerzo alimentario de PAMI. ¿Sí? Es muy probable. ¿El bono otro día? El mismo día. Todo el mismo día. Pero viene detalladito aparte. O sea, son dos depósitos. Por un lado, juntos se deposita el haber del mes más el aguinaldo y por otro lado, juntos se deposita el bono más el apoyo de PAMI alimentario. ¿Qué quiero decir? Que si hacen la revisión de los movimientos de la cuenta van a encontrar un monto que dice ANSES, que es su jubilación más el aguinaldo, y otro que dice por ahí 70.000 pesos. Y la gente va a decir, ¿de dónde salen 70.000? Si el bono era de 55. Claro, exacto. Son los 55 del bono más los 15 del refuerzo alimentario que otorga PAMI. Que los jubilados lo tienen clarísimo porque todos vienen y me dicen, ¿dónde están los 15? Ahí empezamos a buscarlo. ¿Eso no complica, por ejemplo, a la gente grande? Y es lo que por eso yo trato de explicarles y siempre les termino diciendo, Tato, que como cada caso es tan particular, que se acerquen y nos consulten. Claro, claro. El que puede identificarlo dentro del recibo cuando retira el ticket con la tarjeta de débito, bárbaro. Y si no lo pueden identificar, nosotros lo imprimimos en la oficina y con el fibrón amarillito se lo remarcamos para que se queden tranquilos. Gente grande por ahí que no marca home banking que va a la caja, por ahí se le complica. No, no lo puede saber. Y ni siquiera reclama. No, obvio. Y se queda con la duda. Claro. En general no tenemos muchos casos a lo largo de estos años de que haya un error de liquidación. Sí, seguro. O corresponde o no corresponde. Pero sí explicar por qué corresponde y por qué no. Porque aparte cuando hay tantos tipos de suplementos distintos, el apoyo por un lado, el bono por el otro, en este caso el aguinaldo, es lógico que la gente se haga matete. No solo las personas adultas mayores, digamos. No, no, seguro. No, porque son muchas cuestiones para poder identificar que esté todo. Así que lo que les decimos que es un mes muy particular, que nadie se quede con la duda. También otra cosa que a veces sucede es que, bueno, identificar cuál es el aguinaldo. Porque el aguinaldo hay que tener en cuenta, Tato, que es sin el bono. Entonces, si lo calculan con el bono, esperan más dinero del que efectivamente está liquidado. Entonces me dicen, ¿me pagaron el aguinaldo? Porque a mí me pareció poco. Entonces enseguida vienen y nosotros les damos toda la explicación de todo, ¿no? De qué corresponde, qué no corresponde y por qué. Así que los esperamos. ¿24 cada domingo puede ser acá, puede ser? ¿24 cada domingo? Uy, yo ya estoy media perdida. Mira, puede ser. Sí, es muy probable que 24 cada domingo. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón la audiencia que nos está ahí, el televidente que nos está viendo. Sí, es correcto. Porque acá es el 30 y 31, 30 sábado, eso lo sé, 31 domingo. Así que lo mismo, 23 sábado, 24 domingo. Claro, lo mismo pasa el otro día. Excelente, por eso termina el calendario el 22, que es el último viernes previo. Y ya después queda dos o tres días para poder, toda la semana siguiente, para poder pagarle a los que cobran más de la mínima. Claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, se ajusta un poco, se chica el calendario. Se ajusta un poco, se ajusta. Siempre, pero tiene que ver con eso, explicarle a la gente que tiene que ver con la cantidad de días hábiles que tenemos en un mes. Entonces, siempre cuando hay feriados largos o cuando hay fiestas, como en este caso, que igual hoy cae mucho, cae justo un día de fin de semana, si no sería aún peor. Menos días hábiles tendríamos, tenemos el feriado del 8, entonces esos meses siempre se corre un poquito el calendario. ¿Sigue habiendo créditos? Por el momento estamos dando turnos para créditos, todos los días damos créditos, hasta 30, 35 créditos diarios y aquellos que vienen a consultar, que bueno, son un poquito menos ahora, porque la verdad que hemos otorgado muchísimos también en este tiempo, pero aquellos jubilados que quieren sobre todo sacar un resto si les ha quedado, que tienen que hacer algo puntual, los turnos están saliendo para los primeros días de enero, pero por el momento, mientras estén habilitados, nosotros los seguimos otorgando. Perfecto. Así que esa es la información que tenemos durante este mes. Genial. Año duro, difícil. Fin de año duro y el que viene también, bueno, veremos cómo se desarrolla. Ojalá que sea de la mejor manera posible. Igual, el año fue duro en muchos aspectos, con respecto a la plata fundamentalmente. Sí, y a los precios de la comida, que creo que eso, todo lo demás siempre uno bueno dice puedo prescindir, pero me parece que lo que nos angustia, nos preocupa y nos ocupa es que los precios de la comida también este año han sido terribles. Y ante eso, jubilados y pensionados, que es a quien yo siempre más me dedico, creo que son los sectores más vulnerables ante esta situación. Lo que sí veo es que se han terminado justo antes de estas fiestas muchos programas de precios cuidados y le han pegado una garroteada a los precios que es terrible. Hay cosas que no se entienden porque el arroz, por ejemplo, que es una cosa que estaba en precios cuidados, pasó a valer el doble de lo que estaba valiendo. Mucho más que la inflación. El arroz es un caso muy emblemático. Ha superado ampliamente, los aumentos han superado ampliamente los valores de inflación, pero te estoy diciendo tres, cuatro veces más. Sí, 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 por supuesto. Entonces, ahí es donde decís, bueno, cuál sería el motivo si supera tres o cuatro veces más, ¿no? Es una cosa extraña. Lo que sí es la más famosa de las gaseosas. No sé, yo, uno trabaja en esto, va todos los días al comercio y es imposible comprar una gaseosa. ¿Y cómo puede haber otras gaseosas que sean mucho más baratas? Mucho más baratas. La mitad y con más litros. Yo que miro, miro cada cosa que compramos en casa. Y dice, pero la de dos litros veinticinco, me dice por ahí mi marido que es el que más... Y de tal marca sale quinientos y la otra de un litro veinticinco me sale mil. ¿La de tres litros? Sí, la de tres litros, claro. La grande de tres litros, ¿me entendés? Es una cosa que vale setecientos pesos y la de dos litros y cuarto de la gaseosa más famosa vale mil quinientos pesos. Mil ochocientos pesos. Entonces son cosas que no se entienden, pero bueno. Sí, o sí se entienden, pero a veces requerimos, ¿no? Digo, como ciudadanía todos debemos darnos un montón de debate y de discusiones, que sean otros países también, muchos de esos países que nosotros miramos, y está muy bien que haces así, porque vos qué haces, cuando funciona algo decís, para este le funciona, ¿qué hace? Bueno, pero miremos todo lo que hace, porque digo, no es verdad que cualquiera arbitrariamente en países de Europa o en el mismo Estados Unidos estipula un precio y no hay regulaciones, y aumenta y no pasa nada. Estados Unidos estipuló una inflación del 8% anual para este año que está terminando, y termina con menos del 3%. Claro. Y a Estados Unidos, o sea, a nosotros nos afectó la guerra, a ellos no, ¿cómo puede ser? A Uruguay no nos afectó la guerra, a Chile no nos afectó la guerra, a Paraguay no nos afectó la guerra, a nosotros sí. Sí, sí. Entonces son cosas que por ahí no se entienden, pero bueno. Sí, sí, bueno, hay que hacer un trabajo grande como país, me refiero, ¿no? Y cada uno en su ámbito. Yo creo que la previsibilidad es fundamental, las normas claras y las reglas claras también. A veces uno puede entender al comerciante que se cubre, al tipo de a pie que tiene un almacén y un kiosco que te dice, mirá, lo tengo que subir porque no sé mañana cuánto me va a salir, no es que me quiero hacer millonario. No, 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 para nada. Eso es entendible. No se va a hacer millonario. Ahora, grandes empresas o monopolios alimenticios o monopolios como existen, nosotros sabemos que el 80% de, por ejemplo, los productos de higiene y de limpieza, los tiene una sola empresa. Entonces, obviamente cuando estas cosas comienzan a suceder, estos monopolios, quedás sujeto y preso el gobierno, los vecinos, los comercios, todos quedamos presos de lo que definan y lo que deciden. El otro día me llamó mucho la atención que Sancor tuvo que cerrar una planta de quesos por problemas sindicales. Sí, lo leí, lo leí. La verdad. Lo leí. Por eso digo, son muchas las variables que nos vamos a tener que sentar. a charlar, me parece que un poco eso también ha planteado esta elección, es una realidad. Pero bueno, cuando hablo con muchos vecinos, creo que hay que evaluar todo, en un todo. Yo siempre digo, ¿no? En un todo de una bolsa. Todo, lo que nos gusta y lo que a veces no nos gusta tanto. Los controles, el impuesto que determinemos, sea el que sea, pero pagarlo, ¿no? Tener a la gente en blanco, digo, todo para que sea la forma, me parece, de poder salir adelante, ¿no? Un poco más parejo, sí. Está bajo, bajamos impuestos, perfecto. Pero recordemos que hay que pagar, hay que pagarnos. Yo trabajé en otra época en una inmobiliaria. Y el argentino no estaba acostumbrado a pagar impuestos. El que le hizo pagar impuestos al argentino fue Kirchner. Eso no me lo voy a olvidar jamás. Porque en realidad el argentino era esperar a que se cumplieran cinco años y como provincia de Buenos Aires no se pagaban los últimos cinco, cumplía esos cinco y los demás no lo pagaban. Prescribía, exactamente. La jurisprudencia de provincia de Buenos Aires es eso. Sin embargo, en ese momento cuando Kirchner asume el gobierno, empieza a obligar a pagar impuestos y el argentino se acostumbra, no sabe por qué no lo pagaba. Y bueno, hoy paga más impuestos el argentino. Por ahí se pagan algunos de más. Perfecto. Algunas cosas son caras, pero... Hay que evaluarlo. Yo me acuerdo cuando era más chica vi una película estadounidense, americana, graciosa, loca por las compras, algo por el estilo se llamaba. Y la chica que tenía muchas compras era perseguida por lo que sería la FIP acá porque con sus consumos de tarjeta de crédito no había pagado sus impuestos. Y el temor que tenía esta chica porque iba presa. Mira. Presa por no pagar impuestos en ese país. Y era solo con compras. O sea, esto que digo, ¿no? Las normas tienen que ser y están para cumplirse cuando se defina cuál es la mejor norma. Yo no digo esto que decís vos. Si hay impuestos que están de más, revisémoslo. Bajar la carga impositiva para aquellos que dan trabajo. Bueno, hay muchas cosas que revisar. Ahora, cuando de todo eso nos pongamos de acuerdo, el que no cumple tiene que tener... No sé si preso, pero tiene que tener su condena. Tiene que tener su condena. Y nos tenemos que decir, bueno, esto es lo que pedimos. Entonces, me parece que es así. A toda acción, una reacción y una contraprestación. Obligaciones y derechos, como digo siempre. José Hernández hace mucho dijo algo y sigue actuando actual. Las siete amigas del juez decían. Hoy sos amigo del juez y no pagas impuestos. Bueno, eso es primero lo que debe cambiar, ¿no? Si no estamos todos... Si la justicia no funciona... Exactamente. ...estamos todos a la deriva. Está todo, un placer como siempre. No, por favor. Saludos a todos los televidentes. Que tengan buena semana y nos vemos próximamente. Si Dios quiere. Hacemos una pausita y ya volvemos.